Y después de haberos comentado que ayer la Guardia Civil en un informe señalaba a Guardiola dentro del sumario que se está abriendo o la investigación que se está llevando a cabo contra el tsunami Democratic, que al parecer dicen es una organización terrorista, bueno yo no sé hasta qué punto se considera o no, no me quiero meter aquí, esto es un tema delicado y no quiero hablar de algo que en detalle no conozco, ¿vale? Pero lo que sí vi publicado en COPE fue que efectivamente la Guardia Civil señalaba a Guardiola como alentando, un alentador de la rebelión contra el Estado español, lo cual quiere decir que podría haber cometido algún delito. Pero es que no es solo la única que le amarra a Guardiola, sino que encima también le atiza las posibles 115 violaciones del Manchester City para con las reglas del fair play financiero. Bueno, pues al respecto de eso Guardiola se pronunció y lo cierto es que ha dejado a mucha gente sorprendida. Yo creo que si al final cumple su palabra, esto, igual que le damos palos por unas cosas, hay que elogiar cuando realmente tiene un movimiento que merece la pena ser destacado. Y es que él dice, dice por lo menos, que se quedaría en el Manchester City, incluso si este fuera relegado a la división, a la primera división del fútbol inglés, que no es la Premier. Bueno, pues a partir de aquí yo creo que queda todo claro. En un principio, si lo ha dicho es porque entiende que tiene que quedarse. Otra cosa diferente es lo que pasará con los jugadores. Pero a mí lo que me da a entender es que si él efectivamente ya habla de ese escenario, es porque tiene la sospecha de que algo así puede pasar. Es decir, que no es tan ajeno como la gente piensa a que efectivamente la sanción que se le pueda poner al City puede ser la de relegarle, ¿vale? La de descenderle. Porque sería, si por ejemplo a Liberton le han quitado 10 puntos por X fallas financieras o faltas o lo que sea, que por lo visto ha sido 1 o 2, pues lógicamente al City puede ser de 30 para arriba, 30 puntos para arriba o hasta el punto de descenderle que parecería para muchos lo más lógico y normal. Porque de otra forma, desde luego, no sería equilibrado. Dejar a un equipo por una falta 10 puntos menos y a otro que ha cometido 115, quitarle 15 o 20, ¿me entendéis? O 30, es que no tiene sentido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que efectivamente es un escenario que se está abriendo en Inglaterra como muy probable y veremos a ver cómo termina todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!